Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a Car of the Wild The Angler No se si se pronuncia asi, The Angler, The Angler, yo diré pues The Angler, igual que digo The Hunter Pues digo The Angler, bueno como muchos ya sabéis este juego es de los mismos desarrolladores que The Hunter Car of the Wild De hecho lo que es el logotipo Car of the Wild se mantiene, solo ha cambiado que en lugar de ser el cazador somos el pescador Pero han hecho un cambio curioso, por ejemplo The Hunter, se llama The Hunter Car of the Wild Aquí le han cambiado el orden, se llama Car of the Wild The Angler, yo creo que lo llamaré The Angler solamente Me estás trolleando, y mi subtítulo, aquí está, subtítulos estaba desactivado, lo activamos en accesibilidad ¿Vale? Aplicamos cambios y seguimos, ¿vale? Me entero de la mitad, tío El juego está, en cuanto a detalle, creo que en ultra, ¿eh? Está en ultra, tío Lo mismo no necesito un juego de pesca que esté en ultra, ¿eh? Vale, el cambio no... no es tan grande, de ultra a alto, la verdad Habrá detalles que sí, pero realmente no Así que bueno, empezamos con un tutorial, chicos Un tutorial Vale Ah, vale, ¿qué es esto? Vale, vale, vale Esto simplemente es practicar Para lanzar y recoger, lanzar y recoger, ¿vale? Entonces... Esto es que pasa si hago, por ejemplo Si me tengo pulsado así ¿Y hago así? Nada, lo tira más fuerte, ¿vale? Supongo que en el tutorial no podemos pescar nada Así con la prueba de recoger y tal Nada, vamos a hacerlo Atrapa a un pez, vale Pues... eh, ahí he visto uno Eh, y aquí hay otro A ver Vale Espera a que un pez se acerque, mordisquee y pique Cuando en el indicador ponga tira, pulsa, tal Uy, me salió un gallo Así ¿Y dónde está el indicador? Bueno, lo sabemos pronto, ¿no? Mira, hay un pez, ¿lo veis ahí? Se está acercando al... al cebo Estamos mordisqueándonos Demasiado pronto Hasta que no le diga el juego No me puedo ir de aquí Vale, eh, mira, mira El mismo pececillo Ah, pero con eso... con eso lo canso, ¿no? Haciéndole esto así, creo que lo canso, ¿no? ¿Por qué escucho a mi izquierda chapoteo? Está todo reventado, chacho ¿What? ¿Yo soy este? No me da lugar a... a cambiarme la apariencia, me parece, tío Dios, qué feo que soy Lo mismo si tenía opción de cambiar la apariencia Solo que no me he dado cuenta y me lo he saltado, ¿sabes? Pero, madre mía, qué personaje más feo que me acaban de poner, tío Bueno, ¿esto qué? ¿Esto se vende? ¿Esto me da algo? Vamos a ver, puntuación 2-8-2 No, 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 no Lo mejor rango Esto que es un bronce, ¿no? Un pececillo, tío Vale, venga ¿Liberar pieza? Lo liberamos, venga Tengo que beber al agua, todos ¿Y si quiero comer un pescado? Este es el indicador de flote Que muestra el estado del flotador Y la cantidad de sedal que hay entre él y tú El flotador empezará a vibrar cuando un pez lo mordisque Y se hundirá cuando este pique Lo mismo, este juego con mando puede estar chulo jugarlo, ¿eh? A lo mejor algún día lo pruebo Si llega al 80% Cose el riesgo de que el sedal se parta Andad Si mantienes el sedal tenso Al pez le costará más soltarse Poco a poco se irá cansando Vale, no me entero bien, pero... Pero bueno Poquito a poco Yo sé que lo de tirar hacia arriba Eso es para cansarlo Eso es lo único que sé Ahí está el pececillo, ¿eh? Venga, pica, pica Hasta que no ponga tira No puedo empezar, tío Uy Se había puesto un rojo vivo, ¿eh? Ya va Vamos, vamos, vamos Eh, se ha pescado el mismo Tacho El mismo que ha soltado Ha vuelto a picar Torre de vigilancia nueva 1 de 22 A ver, el mapa es muy grande Qué feo el mapa, tío La verdad A nosotros nos interesan las zonas de agua Vale, ya que es un juego de pesca Nos interesa la zona de agua, ¿vale? Nada más Los personajes lo han hecho muy rápido, tío Corre demasiado, ¿verdad? Golden Ridge Reserve ¿Qué es el nombre, ¿eh? Bueno, este uno se da a la vez A la década del siglo XVIII Los trappes franceses se llamaban el parque Cret D'Or ¿Habrán hecho igual este juego que el de Hunter Con los NPCs? O sea, nosotros no vamos a ver A ningún NPC nunca A ver si en este juego han hecho lo mismo, tío Ah, mira, tenemos también un Jeep aquí El interactuar, ¿he visto lo que tarda, tío? No sé por qué tiene que tardar tanto Vale, aquí Ah, mira, hay NPCs ¡Olé! Habla con la dueña y abre el menú de la tienda pulsando, ¿eh? Venga, va No muela, porque cuando hablan a ti Sofía Taylor, propietaria de Taylor's Tickles Gusano de sangre Vale, lo pinchamos aquí Y aquí tenemos todos los cebos, tío Ahora voy a pescar con el pan, ¿no? Mira, me lleva el pan al suelo También puedo pedir un bote ¡Loco! ¡Madre mía! Me puedo ir de fiesta por ahí ¡Vamos! Ah, y ajusta el freno al 50 Vale Y ahora a la 30 Muy bien Me ha trabado un pedo ¿Desde aquí? Venga va Ya voy, ¿eh? ¡Piu! ¡Uy, qué mierda! Espera, espera, que repetimos, ¿eh? Repetimos, repetimos Vea que se va a mojar el pan ¡Eh! Había uno aquí, ya No puedo dejar No puedo yo A ver ¿Puedo tirar la caña muy flujito? A ver Joder Flujito, flujito A ver si lo he tirado a 13 Mételo Mira, uno allá va por el pan Eh, te gusta el pan Eh, te gusta el pan Eh Te va a gustar el pan, ¿eh? Te escucho un sonido Como que te avisa que el pez está picando Y te tienes que preparar para darle a Al de tirar Ahí está ¡Ay, que se parte! ¡Ay, que se me parte, tío! Se había puesto rojo al máximo, tío ¡Qué peligro, tío! ¡Qué susto! Este es un poco más grande, ¿eh? ¡Ay, este es más grande que el otro! ¡Qué mierda, tío! No llega a 20 metros Ningún tiro Me quedo siempre en 19 y pico 18 Venga, va Pues sencillo Este juego, pues bueno Igual que el de Hunter También va a requerir mucha paciencia A bombear Vale, vale, vale No he podido hacerlo en este último porque Eh, se ha cansado Está todo reventado, tío No pone resistencia Ya, eh Aquí supongo que Que los peces y tal Pues por lo que pone aquí Por lo que pesa Supongo lo más importante Y por la longitud que tiene, ¿no? Ah, mira Me he metido al menú En enciclopedia En... ¿Cuál ha sido? Castura más reciente Los dos primeros Ya han sido Ha sido el mismo, diría yo Escucha mi gato No Esta ha sido plata, tú Habitat Orilla de lago Cerca poco profunda Todo es el mismo, tío Se nota, eh Hola Que raro ver NPCs por aquí, tío ¿Qué pasa? Háblame Ayuda a Clayton a preservar la reserva Informando sobre los objetivos de interés Que descuras mientras pescas y viajas Y avisaré de cualquier caso De planta invasora Árbolo enfermo E infestado O atracción turística Que encuentres Vale, abre el hot data Tutorial completado, gente Let's go A ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Uuuu Ya soy un experto, tío Que va, que va Hostia, me salen todos, tío Tengo que visitar todo esto Oh my god Bueno Vale Nada A ver qué nos dice Visita el molino Where is the fucking molino? A ver Deja de rastrear misión Rastrear misión Pero si estas de los han cruzado Picha Pero literalmente y todo, eh ¿Qué? No me mire así A ver Ah, sí Me sigue, me sigue Con la mirada Ole, está bien hecho Vale, pues ¿Dónde pijo esta lo que dice? Visita el molino 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 Espérate Ya hemos llegado Entonces Hostia Las notas, tío Hay que coger Hay que coger todas las notas Oye, pues entonces Yo puedo hacer viaje rápido De uno a otro Vale, yo quiero hacer viaje rápido aquí Viaje rápido Vale Pero ahora yo quiero volver A donde estaba Ahí podría hacer viaje rápido Vamos a investigar ahora mismo Sí Los comienzos de senda Aparte de que puedo pedir un coche Me parece en él Me ha parecido ver que podía Vamos a pescar por aquí Me voy a poner en el puente Venga, el puente El puente El puente Venga, aquí estamos Preparado Vale Voy a cambiarme Porque desde el puente No puedo pescar nada, tío No sé Aquí nos pican, tío Lo mismo Me falla el El cebo, eh Vamos a ponernos el El gusano No, el sangre se llamaba Y ahora voy a probar A ver Mira, aquí Aquí se ve un pececillo A ver si lo tiro despacio Eh, tío ¿Te gusta mi hombriz? Con mi gusano Mira, mira Ahí lo veis, lo veis A la izquierda La he visto, la he visto, la he visto, eh Oh, está bonito Qué bonito es ese pez, ¿no? ¿Te ha gustado, te ha gustado El este? No, no le ha gustado O... O sí ¿Qué viene? Le ha asustado No le gusta que se mueva Vale Uf, se me rompe, socio A ver, que está aquí al lado ¡Diamante, chacho! En el primer contacto Let's go Conseguirá puntos de maestría de equipo Cada vez que atrapes Un pez Usando una parte de ese equipo Cañas, carretes Señoros, cebos Sábalos De plástico Buah, no sé lo que es un sábalo Esos, los pececitos Esos de plástico, ¿no? Esos papas grandes, ¿no? Si consigues suficientes puntos Terminarás esa parte de equipo Y ganarás experiencia ¡Madre mía, chaval! Vaya pescaico Bueno Hombre, yo no lo veía de este color Debajo del agua Lo veía de otro Pero bueno Tengo que liberar la pieza Sí o sí Pero eso tiene que estar bueno, ¿no? Déjame darme la goma, tío Déjame la, tengo hambre Déjame la Se ve que la engaña Ya hemos subido la experiencia a tope Y está al máximo No sé No sé en qué se basa eso Pero bueno Muy bien, muy bien Toma ahí Puedes conseguir experiencia pescando Bien Descubriendo lugares O encontrando objetos A medida que ganarás experiencia Obtendrás créditos Con los que compraros equipo Ropa Más cosas en la tienda Cuando consigas suficientes puntos de experiencia Subirás de nivel Y recibirás créditos extra Vale ¿Cómo? Ah, vale, vale Se rompe Buah, este es gordísimo, tío ¡Has saltado! ¡Has saltado, tío! Me lo rompe Puta Ay, que le he subido tensión sin querer And there Es un juego muy chill, eh Recuerdo que yo jugaba de Hunter Para... Para tranquilizarme Después de jugar, yo qué sé Jugar un Apex Un Fortnite O sea, sí que requieren más concentración Más puntería Más habilidad, ¿no? Y después me ponía a jugar al de Hunter, tío Y decía Guas Qué tranquilidad, tú Pues... Con esto me dio igual Incluso más, eh El juego de pesca Tranquiliza incluso más que el de Gaza, tío Porque el de Gaza, al fin y al cabo Sigues teniendo un arma en las manos Y sigues disparando, ¿no? Así que este va a ser mi juego Mi juego, como se dice De terapia, ¿no? Ahí, para estar tranquilo He visto un chapoteo allí A ver si hay suerte y pica uno aquí Vale, yo creo que queda demostrado Que si no ves peces Por sentido común No van a picar, ¿vale? Porque me he quedado aquí un buen rato Con la caña que se a 20 metros metía dentro Y nada, ¿eh? Nada Creo que hay que ir mirando Donde se vea un pececillo Hay que tirarle la caña Y a ver si hay suerte Igual que ahí me parece ver algo, ¿eh? La verdad es que como tengo viaje rápido Y me ha parecido una zona bonita Digo, venga, va Tampoco voy a probar todo el mapa En el primer contacto del juego, chicos Perfecto Cuando utilizo el sprint La caña como que la guarda, ¿no? Como si se rompe Venga, va Pececillo, ¿dónde estáis? Ahí quiero pescaros Oh, parkour Parkour No puedo sentarme aquí Oye, me caigo Vale, estoy aquí subido, ¿eh? Venga, va ¿Dónde están mis peces? ¿Y mis peces? A ver, voy a dejarla caer aquí Mira, hay un pececillo ahí a la derecha No sé si lo ha visto Yo no sé si recogerla un poquito Para hacer lo que se mueva Hace que el pez lo vea antes Eso no lo ha dicho el tutorial, ¿verdad? Me veo con tu mano, loco No, no lo ha visto Tío, pasa largo ¿No te gusta mi gusano, eh? Pues se lo doy a otro A día Algún sitio donde Sea más fácil que pique Vale Lo pongo en la orilla Están los peces más pequeñitos Mientras hablo Puedo tirar una cañica al agua A ver si pica alguno Y nada El primer contacto La verdad que es bastante guapo Hemos tenido ahí Un diamante Que ya ni me acuerdo El nombre del pez, la verdad Y después hemos sacado Un oro del mismo Y luego un pez Que se me ha alejado Hasta los sesenta y pico Metros setenta No entenderé nunca eso ¿Vale? El guardaborker viaja Entre los cuatro complejos A horas concretas del día ¿Cómo? Pues chicos No sé dónde se duerme Es esto No, agafas Los gatos perdidos Par de agafas Anda Pues nada Aquí te vas encontrando Entre las notas Los gatos perdidos He visto que hay desafíos Pero de momento paso Porque No sé jugar No sé jugar Uf Vale chicos Tendré que Tendré que estudiarlo bien Porque no Llevo un ratico En el que no pica nada Ni veo peces ni nada La verdad que he ido Por la misma zona Todo el rato ¿Vale? Eso he de decirlo Supongo que habrá que cambiar De sitio A ver He probado a pescar Aquí En esta orilla Cosa que raro Porque estamos al lado Del muelle y tal Y aquí Aquí hemos estado Aquí hemos sacado diamante De hecho ¿Vale? Así que nada gente A ver No hemos pescado demasiado Pero hemos aprendido Cosicas de este juego Al menos yo Yo lo que es En los juegos de pesca No tengo Absoluta idea No tengo Nada de idea Cero Palabras que Para mi serán raras Términos que digo Bueno A lo mejor Vosotros si lo entendéis Pero yo no ¿Vale? Entender Por ejemplo Donde A veces se descansa En este juego Que de momento No lo he descubierto Bueno chicos Completamos el primer contacto De este De este juego La verdad que A ver Gráficamente Se ve muy parecido A The Hunter Claro Vemos creadores Y tal Pero la interfaz La veo un poco No sé Un poco feica Tío Me habré mal acostumbrado A The Hunter Que es bonita Y esta ha hecho un poco No sé Parece que está hecho Lo rápido ¿No? La sensación que a mí me crea Esta interfaz ¿No? Este menú así Tan seco El mapa Así No sé Gente No sé Pero bueno Supongo que al ser un juego de pesca A nosotros nos importan Las zonas azules ¿Vale? Los lagos Los ríos Y todo ¿Vale? Así que nada En el siguiente vídeo Estoy un poquito más informado Y Vamos a pescar otros sitios Y cosas así ¿Vale? Que la pesca con el bote Lo que es con la lancha O sea A mí me mola bastante Así que amigos Espero que os haya gustado Hacer un buen like Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!